Bueno, hoy he cambiado el café, eh, hombre estoy tomando una Mau, voy a hacerle publicidad, Mau, una Mau, salud para todos. También 21, venga, vamos a echar aquí unas monedas, eh, no voy a echar mucho, eh, no quiero liarme, aquí los tenemos, a ver cómo están, vale, las maletas, que es como la, es como la, es como la, como llaman esta, como la dorado, aquí son maletas y son, son baules, a ver si quiere algo, eh, más bonos por lo que veo, cuatro, muchos bonos son, ya llevo tres, venga, empieza a pagar premio, va a echar su boleto, gracias amigo, pues estoy una tapica guapa, bueno, no dan premio, pero va a andar bonito, ahora cuando voy allá por los, mi amante, vengo, como siempre, sube una vez, ya está, bueno, ya tengo que echarle perra, no sé las que había echado, había echado tres, me parece, tres y dos, cinco, cinco euros, cinco euros llevo, no voy a echar mucho más, eh, porque es que no, no tengo tiempo, tengo que ir a un sitio, y me cierra, uy, lo rojo, uy, lo rojo, que alegría que es el bono todo, tres, dos, ah, mira las naranjas, no está tan malas, ya tenemos diez bonos, ya tenemos diez bonos, dos, las campanas, a, no, no le falta que la ve, si, pero estos saltaron, para no tirarlos, porque son de discusiones, hay detentos, están dando bastante seguidos los avances, no dan muchos premios, pero bueno, me van deteniendo, todavía no me ha subido ni una vez, bueno, ahí hemos hecho cinco, y 2.7 creo he perdido un poco la cuenta por lo menos no me lo roba como lo roba la Franco no está mal para 10 euros que lleva echado no está mal un momento voy a echarle simbólico bueno ya ha sacado los 5 euros la cartera porque si no tengo que hacer pirueta 25 venga cuando se pareje ya jugar no quiero echarle mal al principio si no me sale mal la cuenta llevo 15 mira pues sigue dando bonos macho no sé si es que es así o está en la parte del ciclo rara 18-18 venga para arriba cambio de juego aquí tenemos los dibujos pero que hay dos parábolos dos en las palines para comer después de la comida cuando no entran de entrada y a esta le faltan dos mirá el comodín pero no ha salido nada ahí el comodín fíjate ahora me he enterado se lo está comiendo todo y no da nada y no pienso echarle un duro más dos monos quedan y el último se lo ha comido todo bueno para una primera toma de contacto y ya está vamos a ver si se ven los juegos esto es una especie de suma premios aquí tenemos un laberinto las maletas comodín incrementa la velocidad en fin y este otro juego que no sé cuál es pues nada instrucciones venga va voy a echarle dos euros más venga dos euros más venga nunca me termino la cerveza esto es de propina se ve que lo da ese bono o se ve que lo da como habitual en cuanto se empareje lo de siempre caso que está dando premios pero claro si he jugado arriba creo que han sido 18 bonos y no ha dado ni vamos no ha dado nada ahora mismo ya llevamos 4 con 11 no me quiero liar porque como no la conozco me hace una avería malo ya me ha jodido ya tengo que cambiar perra para arriba ahora me tengo que buscar unos 20 centimos por ahí por donde sea no va a dar nada la cabrona ni una puta entrada de juego nada mira tengo 20 centimos menos nada fíjate hombre 4 euros y sabes que los voy a cobrar jajaja porque la máquina como entendéis no está buena cuando eso que hablamos siempre ¿está buena o está mala? pues no está buena está dando muchos premios o sea mucho bono abajo pero arriba nada o sea que si quiere quedar algo que lo de porque ya le he metido ya 18 euros como más mira ahora va a pagar la cabrona mira que jodido nada y no ha entrado hasta luego Lucas 8 ya pierdo menos a tomar viento en la farola cobrando 8 euros he perdido 10 por lo menos habéis visto en la primera toma de contacto una chica muy guapa esta chica muy guapa ya sabemos lo que es ahora es mucho de como siempre en bares hasta luego Lucas